A ver este grito Hoy te diría a buscar Porque tu venía a tu ojo De poder venir a desentir Pues a toda esta gente Que se encuentran en el sol y en la noche Debo sentarnos para todos si suena Esto que suena Que se me dice Es un gran lujo Es un gran lujo De poder venir a desentir Y de poder venir a desentir De poder venir a desentir Y de poder ir a desentir Y de poder ir a desentir ¿Qué diablos me pasa a mí? ¿Qué quiero y no le gritando? Más lindo sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? Y su lente me triunfó Quisiera no haber nacido ¿Por qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Tú me fuiste de mí En este barrio de amor Si te enamoró cualquier Si te metí con el barrio Con tus tiempos Y a mí Que bebé me lió Ay, 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 chiquitito Y aquí suena Un poco de la reina Sí Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba a abajo Estoy hasta el verano No puedo caer más bajo Si un día te fuiste en mí Si un día te fuiste en mí No vuelves, demonios, jamás ¡Gracias!